Oye, antes de empezar con el video, quería hacerte saber que, mira, creé un canal secundario de resubida de directos de La T-Morada, cuyo enlace está en la descripción. Así que nada, también puedes ir a apoyarme ahí y ver los directos resubidos y reeditados para, ya sabes, que algún día Tito el Pandro coma, ya sabes, comida. ¿Qué es un mesías? Algunos lo definen como un salvador divino. Otros, como alguien que trae una revolución social o espiritual para el mundo. La cultura universal tiene incontables respuestas para esa interrogante, ya sea el propio Nazareno, cuya sangre redimió los pecados de la humanidad. Mitra, el dios persa del sol que al final de los tiempos purificará el mundo en una tormenta de fuego sagrado. Hermes Trimillisto, quien dotó a la humanidad de los conocimientos herméticos. Independientemente de los nombres que adopten, el mesías es un alma ungida por la divinidad, un faro de luz que guía a los pueblos hacia la salvación. Precisamente por eso, en un universo tan oscuro como Warhammer 40.000 cabe preguntarse, ¿Quién es el mesías? ¿Es acaso el emperador, el cual se levantará de su trono dorado algún día para devolver la esperanza a la humanidad derrota? O puede que sea Abadon, el superhombre de Nietzsche quien independizará a los mortales del influjo de los dioses para que persigamos nuestro destino. Claro, todas esas respuestas son incorrectas. El verdadero mesías de Warhammer 40.000 es alguien considerado como un villano. Un hombre que no anhela poder ni gloria, sino la salvación de su pueblo. Un ser que ha recorrido los infiernos en búsqueda de enmendar sus errores. Sacrificando su alma en pos de un bien mayor. El alma destinada a unir toda la galaxia no bajo el influjo de los dioses del caos, sino bajo la luz de toda la disformidad. Ese mesías es Aset Ariman, el hechicero supremo. ¿Quieres saber lo que diferencia este universo de otros? Aparte de esas monjas con fusiles. La respuesta, querido Warhammer, es sus personajes. El universo creado por Games Workshop es una fábrica de personajes complejos que no solo hacen piu-piu con armas más grandes que tu cuerpo, sino que te brindan además una reflexión. Tocando temas que otros universos ni siquiera se atreverían. Siendo el caso de Ariman, sencillamente, otro nivel. Un villano con unas motivaciones tan entendibles y humanas que han hecho que miles de personas justifiquen sus actos, pues el hechicero más poderoso de todo Warhammer 40.000 solo anhela una cosa. Salvar a su legión y encontrar un hogar para su gente. Una historia donde el amor, la empadía y la traición campan a sus anchas. En las que se hace testimonio que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Si creías que no podías derramar lágrimas por un marine traidor, pues eso cambiará cuando escuches la historia de uno de los mejores personajes de este universo. En este relato aprenderás que el amor en sí mismo es la mayor de las bendiciones y la peor de las maldiciones. Así que prepara tu copia del Kivalion y conjuros caóticos porque tenemos un éxodo que emprender. En el antiguo imperio persa se veneraban dos deidades que encarnaban las fuerzas primordiales del cosmos. Una era Osmus, señor de la luz y el origen de toda bondad. Fuente de todo rasgo positivo en el ser humano. Pero así como existe la luz y el bien, también lo hace su contraparte, la oscuridad. El mal que empaña el corazón del hombre tiene origen en el hermano malévolo de Osmus, Ariman. El rey oscuro que desde el abismo de los tiempos trae la condenación y el pecado de los mortales. Esta leyenda, como tantas otras que le precedieron, terminaron por desaparecer en las arenas del tiempo. Ocultas bajo las inmisericordias mareas del olvido, sin embargo, como ya has aprendido en tantos otros relatos por estos lares, los mitos realmente nunca mueren, sino que adoptan nuevos rostros y en especial nuevos nombres. La aparición del emperador durante el caos que supuso la era de los conflictos fue una tormenta dorada que arrasó todo rastro de anarquía en la sagrada casa de la humanidad. El rey de las eras, junto a sus ejércitos de guerreros tureno, protostartes y custodes aplastaron cada ápice de resistencia que se cruzó en su camino. Toda alma que intentara detener la nueva era que se acercaba en el horizonte. Todo reducto rebelde que alzara sus armas contra el glorioso orden que el emperador traía consigo era erradicado como mala hierba para que su corrupción no se propagase en todo el jardín. El imperio Arquemenides, sin embargo, había aceptado rápidamente la supremacía del emperador, prefiriendo años de sumisión antes que el exterminio que había sufrido todos los reinos que no hincaron la rodilla ante el rey de las eras. Esta decisión no solo salvaría a los Arquemenides de los fuegos de la guerra, sino que traería consigo el progreso de una nueva era llena de cultura, unidad y prosperidad como nunca antes habían presenciado. Todo bajo la inquebrantable voluntad del emperador. En una de las casas nobles de este imperio, una madre daría a luz a dos gemelos, ambos nombrados en honor a los dioses que antaño adoraron sus antepasados. Uno era Ormus, quien crecería como un alma cálida y alegre. Su hermano, en cambio, no era distinto. Aztec Ariman era un reflejo idéntico a Ormus. Una misma alma en diferentes cuerpos, una misma esencia dividida en dos recibientes mortales. Al igual que tantos otros jóvenes de su casta, el destino de ambos residiría en algún puesto sobre la nobleza, tal vez ejerciendo como eruditos o filósofos en las urbes del imperio. Puede que incluso sirviendo en las filas del ejército como capitanes o generales, sin embargo, ni siquiera tendrían que perseguir a su destino pues éste les tocaría su puerta. El hombre dorado llegó al amanecer, vestido con la luz del sol y el esplendor de las estrellas. Un dios caminando entre mortales. El mismísimo emperador había llegado al hogar de los gemelos, bañando la morada con el fulgor sobrenatural que lo envolvía mientras los presentes cubrían sus ojos ante la muestra de magnificencia que tenían delante. Y claro, ¿por qué el divino emperador había venido aquí? ¿Con qué propósito el rey de las eras necesitaría algo de unos simples mortales? La respuesta estaba en Ormus y Arima. Los guerreros truenos se estaban convirtiendo en armas obsoletas. Habían sido útiles, pero sus defectos genéticos ya estaban cobrando factura en los planes del emperador. Ya era el momento de dar forma a las legiones astartes y lanzarlas hacia las estrellas, contemplando así la siguiente fase de su gran propósito. En su búsqueda de reclutas, el rey de las eras encontró en los gemelos dos candidatos perfectos. Genéticamente eran diamantes en bruto. Cada uno de los parámetros biológicos que buscaba se encontraban en aquellas jóvenes promesas. El emperador ordenaría a los gemelos que abandonaran su hogar y fueran con él, pues un destino glorioso les esperaba del otro lado. Antes de marcharse, la madre de Ormus y Arima los abrazó. Los miró a cada uno a sus ojos y les prometió que encontrarían el paraíso de las manos del emperador. Para que no la olvidaran sin importar los años que pasasen, ésta les otorgaría un talismán perteneciente a un antiguo rey persa. Cada uno de los dos fragmentos lo portaría cada uno de los dos hermanos. Un recuerdo de quiénes habían sido y que en algún lugar de un viejo imperio, una madre oraría por sus amados hijos. Cuando los gemelos se tomaron de las manos y caminaron junto al hombre dorado, fuera de su hogar, la vida nunca volvería a ser igual. Arima recuerda con exactitud de aquellos lejanos días. Los juegos de todos los días se convirtieron en entrenamientos que moldearon su mente, cuerpo y espíritu a niveles sobrehumanos. Su hogar se transformó en fríos recintos de acero donde cientos de científicos evaluaban cada uno de sus movimientos. Entre miles de aspirantes para volverse marines espaciales, los gemelos eran las joyas de la corona. Sus orígenes en la realeza le habían otorgado ventajas que sus compañeros carecían por completo. Educación, cultura, marcialidad... Los científicos quedaron estupefactos al ver cómo estos aspirantes conocían el arte de la guerra y el combate a la perfección, por encima de otros que habían sido criados en las peores tribus de Terra. El imperio al que pertenecían era uno de guerreros y los gemelos no eran la excepción. Cada contrincante, cada desafío fue superado por Ariman y Ormus, teniendo una compatibilidad perfecta con la semilla genética del primer comandos. Incluso el propio destino parecía haberlos favorecido de alguna extraña manera. Pues a pesar de que los cientos de hermanos eran separados una vez eran distribuidos en distintas compañías y un grupo de entrenamiento, Ormus y Ariman permanecieron juntos. Cuando atravesaron el umbral que divide a los mortales y a los semidioses para transformarse en Astartes, supieron que ya no había vuelta atrás. Sus cuerpos ya no eran los de niños, sino los de guerreros. Revestidos ahora con las mejores armaduras, equipados con armas que dispersaban muerte y justicia por igual bajo un glorioso propósito. Eliminar a los enemigos de la humanidad y por ende servir al emperador ahora entre las filas de la decimoquinta legión. Los mil hijos. Ariman y Ormus lucharon codo con codo en las campañas venideras. Destruyeron a los últimos tecnobárbaros. Derramaron sangre entre las estrellas cuando la Gran Cruzada dio sus primeros pasos. Todas las legiones se ganaron sus nombres e identidades a inicios de la mayor campaña de la historia humana. No obstante, los mil hijos eran diferentes. A tan solo 5 años de iniciar la Gran Cruzada ocurrió el despertar. Los poderes psíquicos latentes en cada uno de los Astartes de la legión producto de su talento natural ni la semilla genética de Magnus se desatarían por completo. Ya no eran meros soldados que luchaban empuñando el Volter entre sus manos y no hechiceros capaces de controlar las mareas de la diformidad a su favor. Deber a través de ella y ungirse con todo su poder. Ariman y Ormus fueron de los primeros en descubrir su don. La diformidad fluía entre ellos como un río caudaloso. Con una sola orden podrían desatar ráfagas de poder absoluto. Invocar la furia de los elementos a ampliar su visión hacia las esferas superiores de la existencia. Ormus tenía la capacidad de manifestar ráfagas de relámpagos de la nada mientras que Ariman se había vuelto un vidente que dilucidaba los egos del mañana. Desde complicadas profecías a eventos que sucederían minutos después. Habían legiones de guerreros, estrategas, maestros del asedio, pero los mil hijos manejaban el timón del destino. Eran los arquitectos mismos de la realidad. Campañas enteras terminaban en brutales victorias gracias al monstruoso potencial psíquico de la legión. Los enemigos del imperio caían como moscas sin tener una sola oportunidad de responder. Un encantamiento y los ejércitos se volvían un polvo. No solo un hechizo y una lluvia de fuego consumía las fortalezas enemigas. Era un poder joven, sí. Pero el potencial era ilimitado. El cielo era el techo para las capacidades de la legión, sin embargo. Tal como dictan las leyes esotéricas de la alquimia. Para obtener algo a cambio primero debemos sacrificar algo. Y en este caso tal poder tenía un alto precio. El alma misma de los mil hijos. En sus años de servicio, Ariman y Osmus habían visto cosas que enloquecerían a cualquier mortal. Especies alienígenas de formas incomprensibles. Tecnologías que rompían el velo mismo de la realidad, pero nada de esto se comparaba a la catástrofe que azotaría a la legión. Resulta que el mismo poder que los volvía invencibles terminaría siendo la maldición que los atormentaría toda su existencia. Esta dolencia era conocida como la maldición de la carne. Un extraño padecimiento que azotaría a miles de astartes en la legión. Transformándoles en abominaciones despojadas de todo rastro de cordura que servían como recipientes de los moradores del gran océano de almas. El primero de todos en caer fue Besant. Ariman en persona contempló con horror como la carne de su hermano se retorcía hasta adquirir formas imposibles. De la nada este atravesaba un umbral de dolor y locura hasta que solo quedó un monstruo bañado en energía disforme. De esta misma forma le ocurrió a cientos, miles de marines espaciales entre los milijos. Bautizando este tormento como la maldición de la carne cuyo origen parecía residir en un fallo estrepitoso en la semilla genética o incluso en algún tipo de corrupción externa. Primero comenzó como una epidemia. Luego esta ascendería hasta ser una plaga que corrompería a porcentajes monstruosos defectivos. No dejaron más opciones a sus hermanos que ejecutarles a falta de una cura pues por mucho que buscaron, que experimentaron en búsqueda de alguna solución, lo único que obtuvieron fue decepción y el horror de sus semejantes. El resto del imperio los miraba como monstruos, una mancha que debía ser purgada a toda costa. Ariman y Ormus sin embargo tenían esperanza, creían que ellos escaparían a la influencia de la maldición de la carne. Eran los campeones supremos de la legión, los hechiceros definitivos entre los milijos. Así como no habían sido separados durante el entrenamiento para convertirse en Astartes, tampoco lo harían ahora y precisamente por eso, la tragedia llegó como una daga en el corazón. La criatura rugía en un lado del campo de batalla, retorciendo sus formas imposibles al son de las mareas diformes. Ariman no era capaz de identificar las emociones que empañaban a aquellos alaridos, pero cuando vio los horribles ojos que coronaban el cuerpo deforme y demoníaco de quien había sido su hermano, su corazón se rompió para siempre. Ormus estaba ahí, corrompido por la maldición de la carne, retorciéndose como un gusano en la realidad con sus ojos reflejando una tristeza insondable. Como si sus escasos reductos de cordura fueran conscientes del estado en el que estaba y se avergonzaban de ello. Las lágrimas caían en el rostro de Ariman a caudales mientras gritaba a su hermano que por favor se detuviese. Que podría encontrar una cura aun cuando en el fondo sabía que su hermanito se había ido para siempre. Usando toda su fuerza de voluntad de las partes, detuvo a Ormus con un conjuro, reteniéndolo cual animal enloquecido. Los días siguientes fueron igual de dolorosos para Ariman sin embargo. La esperanza, o mejor dicho, la negación no se desvaneció. Hizo todo lo posible para curarlo. Puso cada medio a su disposición para sanar a su hermano y cada uno fracasó. Como tantos otros malditos, acabando con su vida personalmente para ahorrarle el inenarrable sufrimiento que suponía su existencia. Solo milas tardes sobrevivieron a los estragos del cambio de la carne en una cruel broma del destino. Haciendo honor a su nombre. Claro que muy pronto los supervivientes también sucumbirían. Caerían presa de la maldición que habitaba su sangre. La legión ya se había resignado a este triste final cuando la esperanza que tanto habían anhelado. Apareció en forma de un rostro tan familiar como extraño. En los desiertos de Próspero, el emperador encontraría al primarca de los mil hijos. Magnus el Rojo y con él vino la salvación para ellos. Cuando la legión viajó hacia Próspero para reencontrarse con su padre genético, sintieron la alegría que años de dolor le habían arrebatado. Magnus recibió con los brazos abiertos a sus queridos hijos prometiéndoles una cura para sus males. Sea cual sea el precio a pagar. Ariman estaba sucumbiendo al cambio de la carne para este punto. Pero sentía el dolor apoderándose de su cuerpo. La locura hundiendo sus garras en la mente de la starte y luego una voz. Calmándole cual canción de cuna. Alejándolo de toda forma de agonía y tormento. Era la voz de Magnus que tiempo después lograría lo inexplicable. Deshacer la maldición de la carne salvando a Ariman y a todos los condenados en el proceso. De alguna forma el primarca había realizado un milagro que ni la ciencia y hechicería podrían explicar. Ariman contempló la esperanza que asomaba en el horizonte para la legión. La promesa de renacer entre las cenizas bajo la guía de Magnus, pero a su vez se sentía vacío. Ormus había muerto. Su otra mitad, su gemelo ya no estaba y ese vacío se quedaría ahí eternamente. El marina espacial se acercó al cuerpo de su hermanito. Tomó el pedazo del collar que su madre le había regalado hace tanto tiempo y lo incorporó a su hombrera para que la acompañase por siempre. Cuando le dio la sepultura que merecía, Ariman se juró a sí mismo que ninguno de sus hermanos volvería a sufrir este destino. Él los protegería a todos. Los guiaría bajo la mirada sabia de su padre. Dichas cenizas se convertirían en oro. El resurgir de los mil hijos fue como el de un ave fénix. Solo hizo falta un par de años para que la legión recuperara su esplendor y brillara cual faro de Alejandría. Magnus enseñó a sus hijos cómo controlar sus poderes psíquicos. Desbloquear todo el potencial innato de éste. La misma próspero y su ciudad principal, Tisca, se volvió la capital del conocimiento y la sabiduría en la galaxia. Un reflejo del propio espíritu de los mil hijos, pues el rey carmesí no quería una legión de guerreros y no de eruditos. La sabiduría era un tesoro, la llave para la iluminación de la humanidad y por lo tanto Magnus entrenaría a sus hijos para este hermoso propósito, ser los portadores del conocimiento. Todos guardaban un lugar especial en su corazón, pero Ariman era la estrella más ardiente en el firmamento. El hechicero era descrito como un alma brillante que hablaba con la sinceridad y sabiduría de alguien que solo quiere lo mejor para los suyos. A ojos de los mil hijos, Ariman era su hermano mayor, el que siempre estaba ahí para corregir, aconsejar o enseñar. Pero sin lugar a dudas, la grandeza de las tardes estaba precisamente en su poder. En una legión de magos, Ariman era el hierofante definitivo, un maestro de las artes arcanas como nunca había visto el imperio. Conocedor de miles de hechizos y fórmulas mágicas teniendo como especialidad el don de la clarividencia. Antaño era capaz de ver pequeños ecos del futuro, pero una vez Magnus los tomó bajo su tutela, fue capaz de contemplar profecías que describían con detalle el cómputo del mañana. Este talento innato para las disciplinas ocultas lo elevarían a los rangos de mayor jerarquía en la legión. Primero como maestro bibliotecario de los mil hijos, luego como líder del segment. La guardia de honor del mismísimo Magnus y por último maestro del corpidae, una de las grandes hermandades dentro de los mil hijos, especializada en viajes astrales y artes adivinatorias. Tanto en los círculos ocultistas como mundanos, el nombre de Ariman era bien conocido. El lector de las estrellas se le llamaban algunos. El cuerpo de Magnus otros, pues así como Ungin y Mundin, de los viejos mitos nórdicos, ese siempre estaba cerca de su señora, para susurrarle secretos o consejos. Otros, sin embargo, habían desarrollado la confianza suficiente para llamarle amigo. Ariman era bien conocido por entablar buenas relaciones con miembros de diferentes legiones. Algo que demostraría cuando pasaría años entre las filas de los portadores de la palabra. Y aunque nunca se sintió especialmente cómodo entre tantas muestras de fanatismo religioso, los conocimientos esotéricos que aprendió en el camino le serían especialmente útiles en el futuro. Sin embargo, la auténtica prueba de su espíritu conciliador está en su amistad con Otrer Widmeik, de los lobos espaciales, quien se convertiría en uno de sus mayores compañeros a pesar de los orígenes y visiones tan radicalmente distintas que poseían. Ariman era el corazón mismo de la legión, un hombre que contempló los mejores días de la humanidad en todo su esplendor. Las mayores campañas, las victorias definitivas de la especie, contemplando como su sueño de construir el paraíso se hacía realidad. En la historia de los condenados, estos suelen ser incapaces de ver el peso de sus actos hasta que es demasiado tarde y con los mil hijos ocurriría exactamente eso. La legión ostentaba el poder que ninguna otra, un poder que tenía repercusiones fuera de su control. Puede que la honrosa misión que tuvieran entre manos fuera noble, pero no todo el mundo miraba el uso de sus poderes psíquicos con buenos ojos. Miles de almas en el imperio consideraban a estos poderes como una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento, considerando a los mil hijos como insensatos jugadores con poderes que estaban por encima de cualquier mortal. Pronto no fue misterio que legiones como los lobos espaciales habían desarrollado un desprecio absoluto hacia los mil hijos, dejando claro a Magnus y sus astartes que serían los primeros en lanzarse a su cuello nada más les dieran la oportunidad de hacerlo. Ariman mejor que nadie sabía que un gran poder conllevaba una gran responsabilidad, sin embargo, sus hermanos no pensaban lo mismo. ¿Por qué cohibir sus poderes? ¿Limitar aquello que les fue dado por naturaleza? La legión hizo tal abuso de los poderes psíquicos que ni siquiera limpiaban su armamento manualmente. Dejaron que las energías disformes hagan estos trabajos y cientos de tareas mundanas en su lugar. Incluso detalles tan insignificantes como este estaban influenciados por la hechicería, y esto no traía una buena señal a ojos de Ariman. Igual de extraño, resultó que ni siquiera Magnus parecía preocupado en este asunto. El maestro bibliotecario sentía un amor indescriptible hacia su padre, lo idealizaba de tal forma que era incapaz de concebir que un ser tan perfecto como él pudiese equivocarse, algo que eventualmente le haría entender que no podría estar más errado. La primera señal de la catástrofe que se acercaba en el horizonte ocurrió en el planeta Meliosa, durante una campaña conjunta entre lobos espaciales y portadores de la palabra. Desde que los lobos y los milijos de Magnus encontraron unos con otros, la tensión podría sentirse en el aire. Ambas legiones habían sentido siempre una animadversión gigantesca la una de la otra. Sumando a que en la campaña del planeta, Goru habían tenido casi un conflicto abierto, no hacían sino allanar el terreno para una disputa de proporciones catastróficas. Curiosamente no fue esa tensión lo verdaderamente peligroso del conflicto, sino que una de las disputas entre legiones, un viejo fantasma del pasado, regresaría para atormentarles. El hermano de batalla, Astar, comenzó a retorcerse en el campo de batalla, producto de un mal que los milijos habían olvidado. El pobre hermano de batalla huyaba mientras las energías diformes transformaban su cuerpo en una masa éldrica incapaz de controlarse a sí misma. La maldición de la carne había regresado. ¿Cómo era esto posible si fue el propio Magnus quien había desecho este mal? Pero bueno, nada de esto importaba ahora. Los lobos espaciales fueron testigos de este suceso y fue el propio Aleman Rask quien ejecutó al pobre Astar, librándolo de su tormento. Ambas legiones casi se abalanzan una contra otra de no ser por la intervención del primer Kalurkar. No obstante, las semillas de la discordia ya habían sido sembradas incluso dentro de los propios milijos. Ariman no podía sino preguntarse si su padre genético le había ocultado algo. Ya había tenido sospechas respecto a la supuesta cura de la maldición de la carne décadas atrás, pero ahora esas mismas sospechas habían regresado. ¿Acaso Magnus había jugado con fuerzas más allá de su control? ¿Había mirado demasiado tiempo en el gran océano y algo terrible le habría devuelto la mirada? El siguiente augurio de la tempestad que acechaba para los milijos llegó poco tiempo después, con el momento que sepultaría para siempre el destino de la legión. El concilio de Nikea. Un estrado se alzaba frente a Ariman. Cientos de rostros, conocidos y extraños, se le recibieron. Primarcas, autoridades imperiales y sobre todo, él, envuelto en una luz dorada, se encontraba el mismísimo emperador presidiendo aquel cónclave. Magnus ocupaba el estrado principal, como una presa rodeada de cientos de depredadores. Aquel era el concilio de Nikea. Un juicio donde el señor de la humanidad, junto a las máximas autoridades del imperio, debatían sobre el uso de los poderes psíquicos. Magnus debería probar que estas disciplinas esotéricas no representaban un peligro para la humanidad, o de lo contrario serían baneadas por el concilio de forma vitalicia. Ariman pronto descubriría que aquello en realidad era una cacería de brujas donde cientos de personas blasfemaron en contra de la legión, tildándoles de brujos, hechiceros y monstruos. Ninguno de estos testimonios tuvieron efecto alguno en el propio Ariman. No era la primera vez que les insultaban de esa manera, sin embargo, hubo una de esas acusaciones que rompían el corazón del hechicero. Other Gwynnig, de los Lobos Espaciales, quien había considerado a su amigo, caminó al centro de la sala y acusó a los mil hijos de viles hechiceros, usando como evidencia todas las conversaciones que había sostenido con Ariman con anterioridad. Todo el tiempo, el sacerdote rúnico había sido un doble agente que había apuñalado en la espalda a Ariman, dejándoles claro a los mil hijos que estaban completamente solos. Magnus pronunciaría en su defensa uno de los discursos más hermosos en la historia de la humanidad, proclamando que todo conocimiento era válido en las manos correctas, que esa hechicería que tanto calumniaban era la llave hacia el progreso. Los mil hijos habían hecho por la humanidad lo que la espada y el Volter nunca podrían haber hecho, traer la iluminación al imperio. A pesar de la defensa de Magnus, todo sería en vano. El emperador pronunció su veredicto y a partir de ese momento, el uso de los poderes psíquicos quedaría estrictamente prohibido en el imperio, salvo en el caso de los navegantes y astrópatas. Magnus y sus hijos se quebraron por completo ante esta noticia. Ellos habían nacido para dominar el gran océano, descubrir el conocimiento oculto en su interior e iluminar a la humanidad con este, pero ahora habían sido despojados por completo de sus talentos naturales, rebajados a luchar como bárbaros cualesquiera viendo cómo sus sueños se desboronaban ante sus manos. Estos solo eran señales de lo que estaba por venir, pero, pues, asomándose en el filo de las estrellas, Ariman captó algo que se avecinaba y con ello, el fin de una era. Las leyendas persas cuentan que el terrible Ariman no se volvió malévolo sin motivo aparente. Se dice que en el inicio de los tiempos, cuando Surban, dios del tiempo, creó a los gemelos cósmicos Ormus y Ariman, estos compitieron para reinar sobre la creación. Ormus triunfaría sobre la oscuridad coronándose así como un amo y señor de la existencia. Fue la envidia, el odio y sobre todo el resentimiento lo que volvió al dios Ariman una entidad diabólica. Esta historia, como observarás, tendrá más influencia en nuestro relato de lo que parece. En un lugar de la biblioteca de Tisca, el primarca Magnus yace encerrado, con sus lamentos llenando los alrededores. Ariman y sus hermanos se compadecen de su padre pues saben la atrocidad que ha cometido. Ha intentado contactar con el emperador en Terra mediante un ritual, tratando de advertirle sobre la traición de Ormus, pero falló. El proyecto de la araña que salvaría a la humanidad fue el destruido de su presencia astral, trayendo la condenación de la especie como consecuencia. El rey carmesí lloró amargamente en la soledad. Su orgullo desmedido, sus pecados habían provocado esto y ahora toda la legión sufriría las consecuencias. El emperador no se quedaría de brazos cruzados, enviaría a sus lacayos a infligir el castigo que merecían y razón no le faltaba. Surcando las estrellas, el castigo del emperador se dirigía hacia Próspero, una flota gigantesca compuesta de lobos espaciales, custodes, hermanas del silencio, todos reunidos bajo una sola misión. Capturar a Magnus y traerlo ante el señor de la humanidad para que respondiese ante sus crímenes. O al menos esa era la orden inicial. Leman Ras, la autoridad suprema al frente de la cacería, ha sido manipulado por Horus para que no arreste a Magnus sino para que lo elimine. Arrasase con todo Próspero y sus habitantes borrando así el eco de sus pecados para siempre. Esta no es la injusticia del emperador. Es el apocalipsis el que marcha hacia Próspero y Magnus le da la bienvenida. Este usó sus poderes psíquicos para silenciar todo contacto con el exterior, para que sus hijos no sepan lo que está por venir. Él aceptará el castigo del señor de la humanidad. Enfrontará sus pecados, pues a pesar de todo, es un hijo leal. Eran realmente merecedores del castigo que se avecinaba. Habían nacido únicamente para sufrir. Pudo hacer algo para evitarlo. Nada de eso importó cuando, al caer la noche, la ira divina cayó sobre Próspero. Próspero había sido la cuna de la civilización en la humanidad. Calles repletas de transeúntes, bibliotecas que contenían miles de tomos, escuelas que formaban a almas íntegras. Todo eso se perdió cuando la flota imperial llegó del cielo del planeta y lanzaron sus bombas a la superficie. Montañas, ríos, pueblos, todos fueron consumidos bajo las llamas o cayeron ante la onda expansiva de aquella lluvia de muerte. Millones de almas fueron exterminadas al instante. Otras tuvieron la desdicha de mirar a los cielos y encontrarse con una flota imperial atacando su mundo natal. Una visión de muerte quilo los corazones y dejó clara una cosa. El juicio del emperador había llegado y nadie escaparía de él. Las milicias de Próspero respondieron al instante. Batallones de soldados tomaron sus armas para responder al invasor. Los sistemas de defensas orbitales se posicionaron y lanzaron ráfagas de proyectiles a la flota invasora. La noche se convirtió en un sangriento amanecer cuando el fuego recorrió los cielos. Cuando los gases de mareas vaporizados por las bombas víricas ascendieron hacia la órbita. Montañas estremecían. Continentes se deformaban entre explosiones y estallidos. Próspero ardía y el juicio final no había hecho sino empezar. Las cápsulas de desembarco aterrizaron en la superficie devastada del planeta. Los lobos espaciales, envueltos en el frío del invierno y las runas ancestrales, se abrieron paso hacia Tisca. Los civiles huyeron despavoridos ante su presencia. Las madres tomaron a sus hijos en brazos tratando desesperadamente de ocultarlos, pero no hubo misericordia. Jaurías salvajes de lobos espaciales masacraron a toda alma que se cruzó en su camino, anegando plazas y callejones de sangre, prendiendo en llamas hogares, bibliotecas, pirámides, destruyendo el espíritu de próspero en el proceso. Desde su palco en la pirámide de Tisca, Magnus el Rojo contempló con tristeza el fin de su mundo natal, viendo la obra de su vida destruirse para siempre. Aquel era el castigo a todos sus pecados y a pesar de todo, lo recibió con los brazos abiertos. Ya era demasiado tarde para cuando Ariman y el resto de la legión se percató sobre la devastación que había caído hacia próspero. El hechicero supremo de la legión junto a sus hermanos miraron horrorizados como la flota imperial destruía su hogar. Pero los lobos no estaban solos. Hermanas del silencio y custodios apoyaban la carnicería en todos los frentes. Un torrente de cólera se adueñó de Ariman, quien no se iba a quedar de brazos cruzados ante lo que estaba sucediendo. Aunque eso significara traición, este lucharía contra los invasores. No iba a permitir que destruyeran próspero. Ariman establecía una comunicación psíquica con Magnus para que le autorizase a desplegar las tropas y castigar al enemigo, pero en cambio, solo obtuvo decepción. Magnus le robó a sus hijos que aceptaran el juicio del emperador, que no alzaran las armas contra los imperiales. Ariman sabía la verdad. La destrucción de todo el mundo no era la decisión de una simple legión. Era una orden del emperador. Pero esa no era la única revelación que obtuvo el maestro bibliotecario en aquel momento. Magnus le confesaría a su hijo el pacto que hizo con las fuerzas de la diformidad para salvarle de la maldición de la carne años atrás. Un pacto que resultó ser temporal. El primarca se creía superior a estos poderes. Se creía el maestro de la diformidad y esos errores habían venido a cobrarles factura. Con esta revelación, la amargura se apoderó de los mil hijos. Quienes veían como su mundo, la magnatisca se desmoronaba entre cenizas y llamas. Ariman recordó todos los sacrificios que realizó para construir su hogar. Anteponerse a la adversidad y encontrar su lugar en el mundo. Recordó la promesa que se hizo a sí mismo de que nadie sufriese el destino de Ormus. Protegera a todos sus hermanos y entonces tomó una decisión que cambió a la galaxia para siempre. Luchar. Los estoicos dicen que no podemos perturbarnos por aquello que no podemos controlar. Influir con la corriente, pero Ariman no estaba conforme con esa idea. Él iba a dirigir el curso de la corriente y cambiar el destino de la legión. Si los invasores querían guerra, guerra es lo que iban a obtener. Los mil hijos contemplaron al hechicero supremo y supieron al instante lo que había que hacer. Ya no importaba lo que pensara su padre. Iban a morir, sí. Pero aquel momento sería recordado no como los mil hijos fueron masacrados como corderos y no como el día en que se enfrentaron al destino. Los invasores pensaron en su ignorancia que los mil hijos no pondrían ninguna resistencia y precisamente por eso la contraofensiva de estos fue tan inesperada como devastadora. Bajo el mando de Ariman, los guerreros de Próspero se organizaron en cientos de frentes de batalla por toda Tisca. Pero ya no tenían que retener a sus poderes ni ocultarlos. Ahora les iban a demostrar a estos perros de ras lo que era la auténtica hechicería. El aire vibró ante la oleada de poder que liberaron los mil hijos, atacando al enemigo con reemplazos diformes y amaradas que calcinaban hasta el alma y temblores que resquebrajaban en la tierra. Ariman hacía estallar guerreros ante sus ojos, bombardeaba con torrentes de energía psíquica batallones de enemigos sin misericordia. Sin embargo, esta encarnizada venganza no era el único plan del maestro bibliotecario. Este reunió a todos los guerreros posibles para evaluar a los civiles y rescatar todo el conocimiento de las bibliotecas de forma que si ellos perecieran, al menos el espíritu de Próspero perdurase en algún lugar de las estrellas. Los mil hijos resistieron al embata de los invasores en la medida de lo posible, no obstante, incluso Ariman sabía que no sería para siempre. El enemigo avanzó el corazón de la capital barriendo todo a su pato, rompiendo todas las barreras defensivas. Pero si la devastación de Próspero no fuera suficiente, otro nuevo mal aparecería para acelerar la condenación de la legión. La maldición de la carne se manifestó en miles de Astartes de los mil hijos, haciéndoles luchar contra aliados y enemigos por igual, transformándolos en engendros diformes. Ariman intentó contactar a Magnus, le rogó que por favor le ayudase, pero siempre recibiría el mismo silencio por respuesta. La rabia se apoderó del hechicero, rabia por ver a Tisca herdera, rabia porque su padre los había abandonado. Pero incluso en el frenesí del combate, Ariman encontró un momento para desatar toda esa furia contenida. Other Greenmake, el hombre que había traicionado su amistad recorrería los cielos de Próspero en su forma astral y Ariman tenía muy claro lo que debía hacer. Con un simple conjuro, el maestro bibliotecario trascendió a su forma astral, viajando a la velocidad del relámpago en búsqueda de su presa. Solo le llevó un instante a encontrar con el espíritu de Greenmake e iniciar el combate que había anhelado durante meses. El traidor responde transformándose en un lobo sediento de sangre que se abalanza contra Ariman. El hijo de Próspero se metamorfosea en un torbellino de fuego, un avatar de la guerra que destruye la forma astral del lobo espacial, golpeándole una y otra vez hasta que sus aullidos furiosos se convirtieron en lamentos fantasmales. Pero Ariman no va a ejecutarte de esa forma. Los perros no merecen un destino tan piadoso. Las manos espectrales de Ariman agarran la frente de Greenmake y lanzan un torbellino de imágenes. Vision es sobre todo lo que había vivido la Legión hasta el momento, el cómo fueron traicionados, el dolor que sintieron al ver sus hogares destruidos. Todo para que Greenmake compartiese el mismo sufrimiento que los hijos de Próspero e incluso así. Este castigo sería poco para lo que seguiría a continuación. Las formas astrales de ambos astartes regresaron a sus cuerpos. Greenmake estaba arrodillado en los suelos, con su espíritu otrora brillante ahora convertido en una llama débil ante el ataque psíquico de Ariman. Los no nacidos se arremolinaron ante el lobo espacial oliendo a su presa jugosa. El maestro bibliotecario aprovechó la oportunidad y usó sus poderes para darle formas terribles a los no nacidos. Abominaciones con cientos de fauces, tifones de culmillos, abismos insondables. El archimago levantó su mano en dirección al lobo espacial y la justicia cayó sobre él. Las monstruosidades devoraron a Greenmake al instante en cuerpo, alma y espíritu, desvaneciéndolo de la existencia con cada dentellada. A medida que el hijo de Leman Raz abrazaba el olvido eterno del bastón de Ariman, unas majestuosas reliquias rodeadas de luces zafiros y blancas comenzaron a tronarse en una masa hecha de pura oscuridad. Una grieta en la realidad que simbolizaba una sola cosa. Ya no había vuelta atrás y ante esto Ariman solo pudo exclamar una cosa. Que así sea. El ser humano estaba predispuesto para enfrentarse a su destino, a hacer frente a la adversidad. Ariman y sus hermanos probaron esta máxima cuando lucharon aún sabiendo que existía poca esperanza. Entregaron sus almas en pos de salvar a su gente conociendo de antemano que sería en vano. Próspero ardía en llamas. La capital del conocimiento era ahora una tumba sangrienta que se mofaba de lo que alguna vez fue. Los lobos aullaban de júbilo ante la destrucción mientras su rey los guiaba a la victoria. De los incontables sujetos que lucharon al inicio de la invasión ahora solo quedaban menos de mil. Ariman se encontraba entre esos escasos supervivientes que aún no se resignaban a morir como corderos. Arrinconados en la pirámide de Tisca esperando el dulce abrazo de la muerte. El rey lobo y su hueste avanzó hacia ellos. El maestro bibliotecario percibió la fuerza que manaba del manras y supo al instante que toda esperanza se había desvanecido. Los mil hijos restantes se miraron unos a otros y lanzaron un último adiós a su pueblo a su mundo al sueño que iban a construir. Fue caminando hacia el umbral del olvido eterno que un relámpago impactó el campo de batalla manifestando una forma carmesí entre ambos ejércitos que todos los presentes conocían a la perfección. Ariman y los mil hijos estallaron de emoción cuando vieron a Magnus el rojo emerger del campo de batalla. Este se había cansado de ver sufrir a sus hijos a su mundo eterno. Este castigo siempre estuvo dirigido contra él no contra aquellos a los que amaba y si alguien debía pagar por sus errores ese era el propio Magnus. Ariman sintió las lágrimas asomarse a sus ojos al percatarse de lo que estaba a punto de hacer su padre y pronto este temor se confirmó. El primarca ordenaría a Ariman llevarse lejos a todos los mil hijos. Magnus enfrentaría a Lehmann Raz para proteger su vida incluso si debía de perecer en la lucha. Ariman rogó a su padre entre lágrimas que no lo hiciera que se quedara con ellos hasta el final pero fue en vano. El rey carmesí despidió a sus hijos y otorgó a Ariman una extraña piedra arcana. Una reliquia con la que en unos instantes el primarca realizaría un ritual que permitiría poner a salvo a todos sus hijos. Con una amarga sonrisa Magnus despidió a lo que quedaba de su legión y se lanzó a las fauces del lobo. El rey carmesí se enfrentó a Lehmann Raz en duelo singular en una visión de leyenda. La espada Mjolnar lanzaba destelladas a la armadura del rey carmesí mientras ésta envolvía sus puños con el poder de la diformidad y golpeaba a Lehmann Raz con la potencia de un martillo estremeciendo todo próspero ante el choque de sus ataques. Antes de que Ariman se retirara con sus hermanos el bibliotecario Amon cumplió la última voluntad del primarca entregándole el libro de Magnus la reliquia más sagrada de la legión. El grimorio que contenía los mayores conocimientos arcanos de la galaxia puesto que ahora sería Ariman el líder de los mil hijos viendo que el rey carmesí no sobreviviría al combate. Ambos primarcas lucharon con una ferocidad casi animal. Por mucho que Magnus hizo gala de sus poderes psíquicos el rey lobo lo destrozó por completo dejándole moribundo entre los suelos. En un momento Lehmann Raz alzó a Magnus sobre su cabeza como un mero trofeo. Ante esta horrenda visión Ariman quiso dar vuelta atrás gritando a los cuatro vientos por misericordia hacia su padre pero entonces todo terminó. Lehmann Raz dejó caer a Magnus sobre sus rodillas destrozando la columna vertebral del primarca por completo. Ariman cayó arrodillado derramando lágrimas de sangre por su padre. Por su mundo perdido sin embargo antes de que el fin llegara una nueva esperanza se abrió para los condenados. El ritual de Magnus se activó envolviendo a todos los mil hijos en una niebla púrpura y entonces estos se perdieron en el olvido. Ariman y sus hermanos despertaron tiempo después en un mundo desconocido. Los cielos estaban ceñidos por colores imposibles. Las leyes de la física no parecían tener cabida en aquel lugar varado en el océano cósmico. Un mundo consumido por la anarquía de la creación y el caos absoluto. Tiempo después Ariman descubriría que los mil hijos supervivientes habían sido conducidos a este lugar por un ritual de Magnus. Uno que lo había teletransportado junto a fragmentos enteros de la ciudad de Tisca para salvarlos de un fin inseguro. No pasaría demasiado hasta que la legión encontrara su primarca entre las ruinas de aquel nuevo hogar que bautizarían como Sortarios. El planeta de los hechiceros. Vagando entre las ruinas de la arena de esta pesadilla cósmica Hariman y los mil hijos descubrieron algo más que solo una nueva morada. También lo hicieron con un nuevo destino. Habían sido traicionados por el imperio. Fueron masacrados como animales. Próspero era una ruina del pasado. Reducida a cenizas no obstante este no era el final de la legión. Los mil hijos ahora miraban con desprecio a esa humanidad que les había dado la espalda y condenado a la perdición. Fue cuestión de tiempo para que se unieran a la causa de Horus y lucharan en el bando de los ahora conocidos como traidores al imperio. Abrazarían su auténtica naturaleza. Serían los hechiceros brujos y monstruos de los que siempre se les acusaron. En cuanto a Hariman así como la leyenda persa del dios de la oscuridad nuestro hechicero finalmente se convirtió en el equivalente de aquella deidad sombría en la galaxia. Con la venganza y el odio ocupando gran parte de su pensamiento este recorrió el camino de la hechicería ahora sin límites ni obstáculos morales en su camino. Los secretos de la diformidad se abrieron ante él como un libro para convertirlo en un archimago oscuro. No había secreto arcano desconocido para Hariman ni conjuro que no fuera capaz de pronunciar. El hijo favorito de Magnus se volvió una fuente de poder y sabiduría casi limitadas que manipulaban la diformidad a voluntad. Una prueba de lo lejos que había llegado a la búsqueda del hechicero en los senderos esotéricos. Estaba en su propio bastón. Ahora un instrumento hecho de pura oscuridad que a ojo de los mortales lucía como una grieta en la realidad conocida como el bastón negro de Hariman. Una de las mayores reliquias mágicas de toda la galaxia que al igual que un pincel en manos de un artista puede dibujar cambios en el lienzo de la realidad. Ya sea estremecer el océano cósmico, arrojar tempestades de energía o incluso retorcer la mente de sus víctimas al instante. Ahí quienes dicen que el descenso a la oscuridad de Hariman llegó tan lejos que su propio rostro antaño hermoso y altivo se volvió una espiral oscura que serpentea hacia pozos sin fondo. Un vil reflejo de la corrupción que ahora empaña su alma. En cuanto a sus actos en la herejía el hijo de Horus participó en las mayores campañas de esta oscura época para el imperio. Llevando su presencia donde sea que existiese un interés para su legión o un poco de dulce venganza contra la humanidad. Ya sea la recuperación de los fragmentos del alma de Magnus, la guerra solar, la recuperación de artefactos arcanos. Hariman estuvo en cada uno de sus eventos pues así como presenció la época del mayor esplendor del imperio también lo hizo con su hecatombe pero ya no como un héroe sino como un monstruo. Sin embargo pese a que el hechicero supremo no desaprovechaba sus oportunidades para enfrentarse al imperio nunca renegó de la misión principal de la legión en tiempos de la gran cruzada la búsqueda del conocimiento. Incluso durante el asedio a terra la batalla final de la herejía se escabulló en la biblioteca del palacio imperial para bañarse en todo el conocimiento prohibido que estas contenían. El hechicero sentía odio al imperio sí, pero la humanidad no era realmente la culpable de todas sus tragedias. Confiaban que en el fondo pudiesen abrir los ojos de los mortales con el conocimiento del inmaterio. Como la legión se había propuesto tantos años atrás pero en el fondo Ariman sabía que este era otro de esos sueños que se unieron a las cenizas de Próspero. Para el final de la herejía este aprovecharía dos grandes y estremecedoras lecciones que cambiarían su cosmovisión por completo. La primera de todas que la venganza no significaba nada al final. Podía dañar a aquellos que le quitaron todo pero nunca recuperaría aquello que perdió en el camino. La segunda lección en cambio era incluso más reveladora. Un verdadero hechicero sigue su propia senda. Magnus quien en su orgullo desmedido había hecho un pacto con Senj y condenado a la legión en el proceso años atrás ascendería como un príncipe demonio del dios de la magia. Una contradicción viviente en todos los sentidos. Fue Senj el principal arquitecto de gran parte de las desgracias que sufrieron los mil hijos. Y ahora Magnus hincaba la rodilla ante el dios oscuro o el perro faldero. Ariman detesta el caos con todas sus fuerzas. Lo aburrece incluso más que al imperio y a sus sirvientes. Pues un auténtico mago doblega al océano. No se inclina ante él. Ariman caminaba en la senda de los condenados pero no era un esclavo ni mucho menos. Este doblegaba tales poderes a su voluntad. Eran estos los que hincaban la rodilla ante su presencia por lo que ver a Magnus y a toda su legión entregarse al culto de Senj fue un golpe directo a su corazón. Libres para desentrañar los mayores secretos de lo místico al precio de sus propias almas y esto tristemente no era el único precio que tuvieron que pagar. El planeta Sortarios ahora convertido en la base de operaciones de los mil hijos es un oasis para las energías disformes. Una que ha ampliado tanto el poder de la legión como corrompió de igual manera. La maldición de la carne como imaginarás nunca se fue sino que perduró en los años venideros tras la herejía y ahora bajo la influencia maligna de Sortarios esta tuvo un nuevo despertar. Cada día cientos miles de astartes recibían el terrible abrazo de una maldición. Ahora en una plaga que supera con creces a los brotes que habían azotado a los mil hijos en épocas pasadas. Ariman se había convertido en un hechicero del caos un conocedor de verdades que en lo que serían a cualquier hombre cuya mente se había apartado de casi todo el atisbo de humanidad. Aún así ante el despertar de la maldición de la carne su lado humano volvió a salir a la luz. Ya no era el hechicero oscuro sino el hermano mayor de antaño uno que buscó desesperadamente una cura para los suyos. No iba a fallarles a ellos como le sucedió a Ormus ni a aquellos que perecieron en la quema del próspero. Por lo que Ariman se pondría a manos a la obra para solucionar esta plaga de una vez y para siempre. No fue una sorpresa para Ariman y sus semejantes que cada uno de sus conjuros careciera de efecto alguno para curar esta maldición. Tampoco que sus investigaciones no condujeran sino a callejones sin salida. Pero lo que realmente sorprendió al hechicero fue la propia actitud de Magnus ante todo esto. El primer que estaba tan inmerso en su búsqueda de conocimiento que se olvidó casi por completo de su legión. Incluso cuando el propio Ariman le suplicó que le ayudase no recibió sino silencio. El maestro bibliotecario ya no era el siervo leal de tiempos de la Gran Cruzada. Era un alma libre que seguía su propio curso en la galaxia por lo que ya no veía a su padre con ese lente de admiración y de idolatría. Ahora podía verlo con todos sus defectos todos sus fallos. No solo le bastó con condenar a su legión ahora les daba la espalda. Los desechaba en búsqueda de ganarse el favor de Zenge mediante sus estudios del arcano. ¿Qué clase de padre era ese? ¿Cómo podría considerarse a sí mismo un primarca cuando todos sus hijos estaban muriendo y a él no le importaba? Si Ariman sentía desprecio hacia Magnus desde hace años ahora lo odiaba con cada fibra de su ser. Sin embargo no lo necesitaba para salvar a su gente pues como es menester la práctica hace al maestro y para este punto Ariman ya era un experto en las causas imposibles por lo que en un momento de genialidad elaboraría el plan perfecto para acabar con la maldición de la carne la rúbrica. En el antiguo Egipto existen unos grimorios conocidos como los libros de los muertos que recopilan conjuros y hechizos que ayudasen a los fallecidos en su tránsito en el inframundo. Sin embargo se dice que entre sus páginas también podría encontrarse encantamientos que sirviesen a un propósito mayor que simplemente ser una brújula para los espíritus resucitar a los muertos comunicarse con estos pero sobre todo acabar con maldiciones. Una premisa similar perseguiría a Ariman cuando video el concepto de la rúbrica un hechizo definitivo que terminaría con la influencia de la maldición que atormentaba a la legión desde hace siglos. El maestro bibliotecario pasaría noches enteras consumiendo océanos de información desentrañando secretos arcanos ajenos hasta para los grandes ocultistas de la galaxia hasta que finalmente tuvo claro cómo ejecutar su plan. La rúbrica en teoría era un conjunto infalible. Esta no fallaría como los factos engañosos de Senge ni cualquier otro burdo intento. Sus resultados serían visibles y absolutos. Por supuesto su ejecución requeriría de grandes cantidades de energía y en especial almas que ayudasen en los preparativos del mismo. Por suerte para Ariman si algo no le faltaban para este punto eran seguidores. Un número gigantesco de hechiceros no se sentía especialmente a gusto con la actitud de Magnus en tiempos recientes pero Ariman era harina de otro costal un líder nato un alma fuerte y visionaria que quería un auténtico futuro para los mil hijos. Solo hizo falta que el hechicero hiciera su convocatoria para que instantes después toda una cábala de los mejores hechiceros de la legión se reunieran para ejecutar la rúbrica todos movidos por la idea de que si alguien podría terminar esa pesadilla era Ariman. Al cabo de unos días todos los preparativos estuvieron en su lugar. Cientos de asistentes se reunieron de forma clandestina sobre el círculo mágico que dibujaría Ariman quien sostendría entre sus manos la clave para ejecutar tal encantamiento el libro de Magnus. Aquel tomo ancestral contenía el mayor número de fórmulas mágicas y revelaciones arcanas en toda la galaxia. Un elemento indispensable para que la rúbrica tuviese éxito. Ante los cánticos y conjuraciones de los mil hijos cuando el ritual dio inicio los cielos reverberaron con las energías que desprendió la naciente rúbrica. El tejido mismo de la realidad se desquebrajaba con el pasar de los instantes. Cada paso acercaba a los mil hijos hacia la salvación. Ariman tomaba las riendas de aquel navío atravesando todos los obstáculos y peligros que suponía un ritual de tales proporciones. Cientos de almas perecieron en el desarrollo de la rúbrica pero él no cedió no podía fallar. Con su cuerpo mente y espíritu llevados al límite éste canalizó todas sus energías sobre la rúbrica estremeciendo a Sortarius en el proceso. Los glifos arcanos del ritual brillaron con la estrella moribunda y cuando la ceremonia alcanzó su auge una hecatombe arcana recorrió la realidad. La onda expansiva resultante desató una ola de destrucción que para su final había cumplido el anhelado propósito de Ariman. La rúbrica se había completado. Sin embargo, cuando el hechicero contempló los efectos de ésta descubrió que aunque la misma tuvo éxito el remedio fue peor que la enfermedad. El destino tiene un curioso sentido del humor generalmente en formas crueles y perversas. La rúbrica sería una de esas crueles bromas. Este conjunto sanaría la maldición de la carne de forma permanente pero a su vez tendría resultados catastróficos. Gran parte de la legión fue convertida en espectros despojados de carne que ahora existían en forma de una arena espectral que carecía de pensamientos, emociones o voluntad propia. Espectros encerrados dentro de su propia armadura sufriendo un destino peor que la muerte o el dolor. La negación propia del ser. Ya no eran monstruos ni abominaciones diformes sino fantasmas de arena arrebatados de todo lo que alguna vez fueron. Dando nacimiento a los marines rúbrica, irónicamente, el opus magnum de Ariman tuvo efectos maravillosos para aquellos milijos que no se convirtieron en uno de estos marines, viendo sus poderes psíquicos ampliados a niveles estratosféricos. El propio Ariman alcanzó la jerarquía suprema de los grandes hechiceros de la galaxia gracias a este efecto de la rúbrica. No obstante, apenas era una compensación por la atrocidad que cometió. El hombre que juró salvar a sus hermanos, entregó su vida para este propósito, se quebró como nunca antes lo había hecho. Ya no solo había fallado, sino que él mismo había traído un destino muchísimo peor para los mil hijos que la maldición de la carne. La rúbrica fue un fracaso estrepitoso y sus repercusiones tendrían eco toda la eternidad. Sin embargo, no sería el peso de su propia conciencia lo único que llegaría para atormentarle. En el mismo instante que Maddo se enteró que Ariman había realizado la rúbrica bajo sus narices, que habría jugado con poderes que no le correspondían este montón en cólera. Ariman ya no era su hijo, no lo había sido desde hace mucho tiempo cuando la búsqueda de poder invadió sus pensamientos. Pero esta era la gota que rebasó el vaso. El Primark alzó su mano ante el hechicero, bañándola en todo el poder de la disformidad listo para borrarlo de la existencia de una vez y para siempre. Ariman ya había aceptado este triste destino cuando una fuerza detuvo la mano del Primarkar, una que Ariman nunca hubiese esperado. Un ser ancestral se manifestó ante la presencia de Magnus y su otrora hijo predilecto, alguien que había acompañado a ambos desde que tenían uso de razón. Los mortales le conocemos por muchos nombres pero toda la galaxia lo ha bautizado bajo una forma unánime. Senj, dios del cambio, la hechicería y la locura. La deidad primigenia salvaría la vida de Ariman de forma inesperada, ordenándole a Magnus que no pusiera un solo dedo sobre este pues el hechicero tendría que cumplir grandes propósitos dentro de sus futuros planes y maquinaciones. En otras palabras, Ariman debía vivir, pero el Primarkar no se quedaría de brazos cruzados. El dios del cambio le prohibió ejecutar a su hijo rebelde pero de igual forma podría suministrarle un castigo adecuado. Y vaya si tenía uno perfecto en mente. Desde aquel día, Ariman y su cábala de hechicero serían exiliados para siempre de Sortarius, condenándoles a recorrer las estrellas hasta que descubran todos los secretos que aguarda la naturaleza de Senj. Una tarea tan abstracta como imposible que Magnus evidentemente esperaba que Ariman nunca cumpliera. Habiendo fracasado en salvar a su pueblo y condenado del exilio, Ariman se retiró hacia las sombras hasta que las arenas del tiempo olvidaran su nombre. ¿Quién es Asek Ariman? Algunos te dirán que un villano, otros un traidor, pero en estos momentos Ariman es simplemente un exiliado. Con su espíritu roto tras los acontecimientos de la rúbrica, el archimago tomó la senda del mercenario, recorriendo la galaxia bajo muchos nombres sin un camino claro del cual seguir. Incluso renegó de sus poderes psíquicos casi por completo, alejándose lo máximo posible de este cruel pasado que yacía tras sus espaldas. Tal vez como una manera de apartar el dolor y remordimiento que tales recuerdos le evocaban. Al inicio de su exilio, él y sus hermanos intentaron encontrar una cura para la rúbrica. Hicieron hasta lo imposible por desecharla, pero cuando todo pareció ser en vano, la cábala se dispersó entre las estrellas y Ariman terminó volviéndose un vagabundo que prácticamente todos sus hermanos ya daban por muerto. Uno de sus andares lo llevó hacia la banda de guerra de Harrowing, adoptando la identidad de Orkos, un guerrero al servicio de corne tan enigmático como brutal. Campañas de batalla sin fin pasaron ante los ojos de Ariman en esa nueva vida, olvidando lentamente quién era y qué pudo haber sido. En ocasiones, egos de ese pasado lo asaltaban, memorias envueltas en la amargura del pasado, pero Ariman las desechaba. Ya no era ese hombre, nunca lo había sido, ahora era Orkos, el guerrero solitario, pero como todos sabemos en esta galaxia puedes huir del pasado e incluso de ti mismo, pero no del destino. Amon, uno de los mayores aliados de Ariman, pasaría años buscándole para enviarle de vuelta a la legión, iniciando una cacería liberada por su lugarteniente Tolbeck, con el fin de capturar al hechicero. Tal empresa parecía imposible viendo las pocas pistas que existían sobre Ariman, pero eventualmente los esfuerzos de Tolbeck cosecharían sus frutos. El hechicero Daría con su presa entre las filas de The Harrowind, vistiendo una nueva identidad, un nuevo nombre. Este se reuniría con Mucerreal, el señor de tal banda de guerra a bordo de su nave. Ariman se encontraba al lado de su señor, quien al igual que él, desconocía por completo las intenciones de ese extraño visitante. Pronto, visiones asaltaron a Ariman, un cuerpo recorriendo los cielos, sumiendo al mundo en oscuridad bajo la sombra de sus alas. Cuando el visitante entró al salón del trono, un escalofrío recorrió a Ariman. Su pasado había llegado para tocar nuevamente a su puerta, todo mientras las visiones del cuervo azotaban su mente una y otra vez, susurrando palabras que rugían en su conciencia, como una oscura melodía, hablándole con su propia voz. Dolbeck había sido aprendiz suyo, de los primeros en seguirle cuando anunció la creación de la rúbrica por lo que sabía que no tardaría demasiado en reconocerlo, aún a pesar de su disfraz. El hechicero de los mil hijos confesó a Axe Real que estaba en búsqueda de un valioso efectivo de la legión, por el que le daría una cuantiosa recompensa, una que aparentemente se encontraba enfrente de él. Dolbeck descubrió a quién se ocultaba tras la identidad de orcos y le ordenó que regrese a las filas de la legión, pues tenían muchos asuntos con los cuales tratara, muchos crímenes ante los cuales pagara. Ariman no podía hacer nada para resistirse, tenía un hechicero de los mil hijos en frente suyo junto a dos marines rúbrica y encima toda una banda de guerra de seguidores de corne que lo someterían al instante. ¿Acaso iba a dejarse capturar? ¿Iba a someterse como Magnus lo había hecho en próspero? Si no lo hacía, esto supondría el fin de su vida como nómada, regresar a la sombra del pasado y por ende volver a sentir el peso de sus pecados. Sin embargo, Ariman no le importó, los poderes de la diformidad volvieron a fluir en su espíritu. Miró fijamente a su hermano Tolbeck y se disculpó por lo que estaba a punto de suceder. Una ola de poder casi infinito recorrió el salón del trono lanzando hacia atrás a los precedentes. Miles de fórmulas mágicas recorrieron los pensamientos de Ariman mientras su bastón se materializaba ante sus manos. Vida, muerte, olvido, dolor, locura. Todos estos conceptos estaban bajo su control. Ya no era Orkos el exiliado, era el maestro de los elementos, el patrón de las sombras, el hechicero definitivo. Tolbeck conjuró olas de fuego psíquico contra Ariman que hubiesen aniquilado a cualquier otro ser pero fue en vano. Estas se congelaban en el aire, se volvían contra los guerreros a su alrededor, como si las fuerzas arcanas le traicionaran y sirvieran a un nuevo maestro. Los cientos de miembros de la banda de guerra se abalanzaban contra Ariman empuñando sus armas, lanzando oraciones al dios de la guerra. Este no se inmutó en lo más mínimo, dibujó símbolos en el aire que liberaban fuerzas imposibles, fuerzas que hacían estallar a campeones del caos al instante. Lanzaba hacia todas las direcciones a las pobres almas que encontraba en su camino. En cuestión de minutos, el salón del trono se convirtió en una carnicería donde incontables guerreros sufrían muertes horrorosas antes de ni siquiera acercarse a Ariman. El mismísimo señor de la banda de guerra, Xreal, se lanzó contra el hechicero en un intento de reclamar su cráneo. En un solo segundo, Ariman bloqueó sus pensamientos con un hechizo y el todopoderoso guerrero ahora era una masa de carne convulsionando en los suelos. Los hechiceros de la banda de guerra se congregaron y se unieron a Tolbek para triunfar donde sus semejantes habían fracasado. Reuniendo los poderes del caos en su favor contra el hechicero supremo, Ariman los detuvo a todos en el aire con un gesto de sus manos, se elevó como un mesías oscuro anunciando el juicio final y los barrió en olas de fuego etéreo. El pobre Tolbek intentó resistirse inútilmente, pero no era rival para aquel avatar de lo arcano que era Ariman. Toda la banda de guerra fue brutalmente masacrada por el hechicero para que momentos después hurgara en la mente de Tolbek en búsqueda del responsable de su captura, descubriendo que era el propio Amon. Si su viejo camarada se mostraba tan ansioso por traerlo ante su presencia, Ariman le daría una calurosa visita, el tiempo de esconder se había terminado. Las estrellas gritaron y la diformidad se agitó pues Ariman había vuelto al gran juego. Amon toda su vida había sido un hechicero temido entre los mil hijos. De hecho, él personalmente entrenó a Magnus el Rojo cuando apenas era un niño. Ahora su poder no había hecho sino aumentar con toda una banda de guerra a su servicio. La llamaba la hermandad del polvo. Considerada como la mayor fuerza independiente de todos los mil hijos, resultaba curioso que ni con sus miles de hechiceros, demonios y guerreros pudieran frenar la catástrofe que se avecinó en el horizonte. Ariman se abrió paso entre las estrellas hacia Amon, derrotando a sus mayores lugartenientes, escapando de sus celdas tras ser aprisionado superando cada obstáculo que el destino le puso en su camino hasta que tuvo a Amon frente a frente. No obstante, Ariman estaba desarmado tras haber sido encerrado por el hechicero de los mil hijos. Su rival en cambio poseía toda su panoplia de guerra y cada ventaja posible a su favor. Pero el duelo que siguió no fue más fácil para el señor de la hermandad del polvo. Ariman lo aplastaría por completo hasta tenerlo de rodillas, pero este no le daría el poder de la muerte ni un final digno. En cambio, este sería convertido en un marines rúbrica. Un mero fantasma condenado a vagar por las estrellas despojado de razocinio y personalidad. Todo mientras reclamaba sus trofeos, la armadura de Amon se unió a la carne de Ariman, un simbionte demoníaco que hinca sus garras en la esencia del archimago bañándole con su poder. El rostro de Ariman fue coronado por el yelmo astado de su rival, similar a la corona de un rey, un monarca arcano de la disformidad. Luego, llegaría el verdadero premio tras la derrota de Amon, su banda de guerra. La hermandad del polvo compuesta por una fuerza monstruosa de mil hijos, demonios y flotas de guerra jurarían lealtad a su nuevo señor. Ahora rebautizado como los hijos pródigos. Sin embargo, las ambiciones de Ariman no se redujeron a las de un simple señor de la guerra en búsqueda de fama o poder. Después de tanto tiempo tuvo claro que su meta siempre había sido la misma, ser un salvador. Él libraría a sus hermanos de las garras del caos y a sus enemigos imperiales. Cresaría la rúbrica para siempre y al final encontraría un lugar en el cosmos, un nuevo hogar. No importa cuánto tuviera que sacrificar o matar en el proceso. Si el camino a la salvación llega a las puertas del purgatorio, pues entonces que así sea. Son muchos los usuarios de los poderes psíquicos y los maestros del arcano, pero a estas alturas posiblemente ninguno se iguala al todopoderoso de Ariman. El hechicero ya no es el neófito de las artes sombrías que empezó en la herejía o el vidente que Magnus acogió bajo su tutela. Ahora es la encarnación misma de la magia, la manifestación física del poder arcano. Tan lejos llega el poder de Ariman que este es descrito como una llama que no para de crecer. Gracias a la rúbrica y su infinita búsqueda de conocimiento, el potencial del hechicero no conoce límites. Algunos incluso creen que llegará el momento en que ni siquiera Ariman será capaz de controlar ese océano de potencial ilimitado que es su propio poder. No por nada, el propio Seng lo ha elegido como su campeón, su amado representante mortal, bendiciéndolo y protegiéndolo a pesar de lo mucho que Ariman le desprecie. ¿Por qué? El dios del cambio lo eligió a él y no a Magnus o algún otro. Simple. A Seng le encanta a Ariman por su eterna búsqueda de conocimiento, por su naturaleza contradictoria, pasando de ser un traidor a un mesías sombrío, por perseguir su propio destino fuera del caos aun cuando termina regresando al inicio de aquella espiral. Por eso y más, Seng lo ama como a un verdadero hijo, otorgándole un poder casi infinito y su eterna bendición con todo lo que esto significa. Ahora, con toda una banda de guerra gigantesca bajo sus órdenes, este es capaz de perseguir cuanto designio desee. Ni siquiera Magnus tiene el control sobre las actividades de Ariman, dividiendo así a la legión en dos, entre aquellos que siguen al primarca y esos iluminados que van tras los pasos de Ariman, el auténtico futuro entre los mil hijos. Pero, ¿qué ha hecho el mesías oscuro de la legión todo este tiempo, además de volverse el rey de la hechicería? Bueno, la pregunta real sería ¿qué no ha hecho? Cualquiera pensaría que los cientos de intentos para deshacer la rúbrica desalentarían a Ariman, pero lo cierto es que tanto su ambición como testarudez no conoce límites. Eventualmente los refuerzos harían sus frutos cuando la segunda rúbrica, un nuevo conjuro ahora para deshacer los efectos de la primera, éste conseguiría un resultado cuanto menos curioso. Ariman no pudo curar a sus hermanos rúbrica, pero sí que ocurrió un milagro. El marine, conocido como Helio Isidorus, pudo salvarse de la maldición. Aun cuando carecía casi por completo de memoria o recuerdo alguno, éste había recuperado su cuerpo, mente y espíritu. Demostrando así que existía una cura para la rúbrica, pero esto no sería lo único que obtendría Ariman tras esa segunda rúbrica. El hechicero descubriría un efecto oculto de su opus magnum, que le daría un control absoluto sobre todos los milijos y que te ayudará a entender por qué son pocos los que se atreven a llevarle la contraria. Resulta que la rúbrica hizo algo más que simplemente convertir a muchos de sus hermanos en espectros. Ésta unió mediante un nexo arcano a todos los milijos, una especie de red arcana donde cada starte de la legión se encuentra interconectado y al ser Ariman el maestro de la rúbrica, el origen de ese nexo, eso significaba que puede convertir a cualquiera de los milijos marines rúbrica. Exactamente, eso fue lo que hizo con Amon, con su combate por lo que cualquiera de sus hermanos que tratase de arruinar sus planes recibiría un castigo mucho peor que la muerte. Todos estos años, Ariman no ha cesado en su búsqueda de conocimiento ilimitado y en frenar los efectos de la rúbrica, habiendo participado en todos los frentes de batalla posibles, uniendo sus fuerzas con el mismísimo Abaddon el saqueador cuando es necesario. En otras, ha llegado a ayudar al propio Magnus y hay un jugoso interés de por medio pero de todos sus objetivos, hay uno que ha llegado a obsesionarle. La Biblioteca Negra, la mayor fuente de conocimientos en la galaxia es la próxima gran parada de nuestro protagonista pues sabe que en algún lugar de la biblioteca se encuentra el medio para curar la rúbrica. No han sido pocas las ocasiones en que el archimago ha intentado infiltrarse en la biblioteca para robar sus conocimientos prohibidos. No obstante, muy pronto Ariman descubriría que la salvación de su gente no se encontraba entre manuscritos por moriento sino en un alma inesperada. Ibrain, campeona del dios de la muerte a Eldari Iñad junto a sus seguidores tendría un fortuito encuentro con el mismísimo Ariman. Las fuerzas a Eldari no tuvieron oportunidad contra el hechicero y sus marines rúbrica por lo que en el momento más desesperado Ibrain usaría una carta maestra usando los poderes que le había regalado Iñad esta haría lo imposible revivir a los marines rúbrica que acompañaban a Ariman devolviéndole su carne mente y espíritu. El hechicero supremo contempló casi entre lágrimas cómo Ibrain había salvado a sus hermanos. Finalmente la cura de la rúbrica estaba ante sus ojos pero esto tenía un precio. Primero Ariman tendría que dejarles huir y luego ella haría el resto. Cegado por la ilusión y la esperanza Ariman dejaría a Ibrain escapar pero justo antes de darse a la fuga la Eldari deshacería el encantamiento y devolvería su estado espectral a los marines rúbrica haciendo estallar de cólera a nuestro protagonista pero ya era demasiado tarde. Ibrain había escapado y sus esperanzas consigo. Desde entonces el rey de la ceniza se habría inmerso en una cacería entre las estrellas en pos de Ibrain capturando a sus cultistas y seguidores tratando de desvelar los secretos del dios de la muerte. Todo para que algún día su gente finalmente pueda ser libre tanto de su maldición como del destino. De todos los relatos que existen en la galaxia pocos despiertan tantas emociones como la historia de Ariman. Un hombre que por amor por proteger a los seres que ama descendió al mismísimo infierno ha vendido su propia alma sin embargo la auténtica tragedia en el destino del mesías oscuro está en el hecho de que mientras más intenten vender sus errores siempre parece regresar al inicio de esta oscura espiral como si se alejara de la salvación a cada paso que da. Irónicamente intentar alejarse de los designios de Zeng se lo acerca más y más a él corrompiéndose lentamente bajo su inevitable influencia. La maldición de Ariman no es la tragedia es la nascencia el hecho de que ninguna de sus metas ninguna de sus aspiraciones y sueños se cumplirán. Así ha sido desde que fue a un niño que juró ser un héroe desde que juró buscar una cura para la rúbrica al final Ariman sabe con tristeza que la salvación la esperanza de un mejor mañana absolutamente todo se convertirá en polvo. ¡Suscríbete al canal!